Escolares y docentes de diferentes centros de Castilla y León se han dado cita en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid, junto con músicos de la OSCIL y otros componentes de Miradas, el programa que engloba 439 acciones desarrolladas por el área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de nuestra comunidad. Una iniciativa con la que la Junta pretende acercar la música y sus valores a todos los públicos. Así lo ha afirmado la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, que ha querido dejar claro en la presentación de Miradas que ésta presenta una doble vertiente. Pues a través de Mira lo que queremos es que el público pueda acceder, pueda disfrutar como espectador de todas las propuestas y que se fomente ese interés por la música desde los más pequeños hasta los más mayores. Y así podríamos hablar de más de 40 conciertos didácticos, podríamos hablar de los conciertos en familia, ese que disfrutáis todos con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vuestros abuelos. Los ensayos abiertos y diferentes tipos de abonos completan la parte de Mira. Por otro lado, DAS compila iniciativas donde aquellos que quieran descubrir el poder de la música pueden hacerlo participando con profesores de la OSCIL y otros profesionales del sector. Es el caso de los talleres interactivos, la música accesible, el maratón solidario o el proyector que está licoral escolar en Crescendo. Nos ha permitido compartir la música, que es lo que nos han enseñado a tocar. Yo toco la viola y nos ha permitido compartir esto en muchas ciudades, con muchas personas. Hemos viajado por toda la comunidad. Y al cambiarme de centro me fue mejor gracias a la música, ya que yo no era un niño muy responsable, que digamos. Y a partir de la música conocí medios para poder estudiar mejor. Y es que a través de Miradas, la Junta busca familiarizar a colectivos con dificultades para acceder a la música clásica con la labor de la Orquesta Sinfónica, a través de este programa de actividades pionero en España, que también incluye herramientas novedosas como talleres para bebés, conciertos participativos o una cantata interpretada por 800 escolares. Gracias. 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 Gracias.